Hola a todos, ¿cómo estáis? Espero que estéis muy bien y en el vídeo de hoy voy a estar probando un nuevo material para mí que nunca he probado antes y son estos rotuladores acrílicos. Esta marca se puso en contacto conmigo para enviarme los rotuladores y me ha mandado dos cajas, una de 60 colores normales digamos y otra de colores metalizados. Así que muchas gracias por permitirme probar nuevos materiales. Los rotuladores vienen en esta caja rígida, trae 60 colores, pero es un rotulador con doble punta y un color en cada punta y como dice aquí se pueden usar en diferentes superficies como papel, camisetas, que será textil, piedra, cerámica, madera, bueno, en multitud de superficies como sabéis el acrílico sirve para pintar casi cualquier cosa. Cuando abrimos la caja nos viene esta, ¿cómo se llama? Bueno, la tabla con los colores que trae y por detrás viene en blanco para que la rellenemos nosotros. El diseño es en negro y en cada lado del rotulador tenemos un capuchón de diferente color porque como trae dos colores en el mismo rotulador para que lo podamos diferenciar, pero normalmente estos colores no suelen coincidir con el que es realmente, pero bueno, para hacernos una idea. Aquí como veis estaba yo buscando el nombre o el número del color porque en la tabla viene supuestamente para rellenarlo, pues en ninguna parte del rotulador viene ni el nombre ni el número. ¿Qué hice? Pues fui al anuncio de Amazon y ahí he encontrado esta imagen en la que viene el número de cada color y como vienen por parejas, pues más o menos digo así los saco. Así que nada, me parece muy mal que te venga la tabla para hacerla tú y en ninguna parte del rotulador te venga ni el número ni el nombre del color, vaya. Tengo que decir que empecé a colorear esta tabla más o menos con la ayuda de esta imagen que os he dicho, pero me ha costado bastante. No sé si tardé una hora o así. Y ya por último pues me estaba aburriendo porque tenía que estar mirando qué color era cual y aún así no sé si lo he hecho del todo bien, pero bueno, ya tengo mi tabla hecha. Ah, también deciros que para que no se me olvidara qué color era, lo que hice fue apuntar en el capuchón el número, que igualmente a la hora de utilizarlo. Algunos se han borrado un poco, así que no sé si luego lo pondré en un papel y luego lo pego con cinta o no sé lo que haré, la verdad. Pero bueno, aquí tenemos la tabla terminada. Tengo que decir que son unos colores muy bonitos y pintan bastante bien. Así que por esa parte estoy contenta. Os voy a enseñar cómo funcionan ahora los colores muy bonitos. los metálicos porque no son igual que estos que simplemente tienes que pintar y ya sale la tinta, sino que estos sí tienes que llevarte un ratito agitándolo y luego achuchar la punta para que salga la tinta. Y bueno, este es el rotulador de cerca, como veis es de 0,7 milímetros y ahora que está sin usar es una punta como de plástico de color blanca. Y como os he dicho antes, tienes que agitarlo varias veces y luego apretar la punta también varias veces y ya sale la tinta. Prefiero los primeros porque con ellos puedes pintar directamente, no tienes que estar agitándolo y luego apretando la punta. Aunque una vez que ya lo has hecho la primera vez, hasta dentro de un tiempo no tienes que volver a hacerlo. Los colores metálicos son preciosos y pintan súper bien. La tinta fluye muy rápido, como veis. Pero bueno, estos son para usarlos en contadas ocasiones. Por cierto, en la cajita de descripción os voy a dejar los enlaces a cada producto por si os interesa o lo que sea. Lo podéis encontrar. Una vez que ya os he enseñado más o menos cómo son los rotuladores, vamos a pasar a pintar una ilustración. En esta ocasión he pintado a esta chica y voy a intentar pintarlo todo con los rotuladores acrílicos. Es mi primera vez usando este tipo de material, así que no me juzguéis. Si hago algo raro es que estoy probando. Al principio me puse a intentar mezclar varios colores en la zona de la frente. No sé si os dais cuenta que al mezclarlo se levantó un poco el papel. Se quedó un poco con pelotillas. Pero bueno, decidí dejarlo secar y ya luego lo limpio un poco y quedó más liso. Esto no tiene nada que ver con los rotuladores, sino que el papel que estoy utilizando no es que sea muy grueso. No es de un gramaje muy alto. Así que bueno, si lo vuelvo a utilizar intentaré pintar en un papel de mayor gramaje. De todas formas seguí pintando y eso sí, intenté no insistir tanto en la misma zona. Como habéis visto, los colores son súper opacos. Sí que hay algunos más que otros, lo que es normal. Si dejas secar y luego pintas encima con otro color, la verdad que me ha sorprendido bastante. Se ve bien. Puedes sin problema superponer colores y también si quieres mezclarlo también puedes. Simplemente hay que ser rápidos porque si se seca la pintura pues ya no mezcla. Que es lo que me pasa a mí. No me ha resultado tan fácil mezclar porque se secaba muy rápido. Pero bueno, ya luego le fui cogiendo el truco y en lugar de cerrar los capuchenos los dejaba abiertos para tener a mano el color. ¿Qué es lo que me distrae de color? El blanco no es tan opaco como otros blancos que he probado, porque es cierto que no he probado rotuladores acrílicos, pero sí me compraba el rotulador blanco acrílico o el negro, eso sí, siempre los he tenido. Y he probado blancos que son más opacos que este, pero bueno, tampoco es muy transparente, es aceptable. Otra cosa positiva de estos rotuladores es que la punta está muy bien, porque te permite controlar el grosor del trazo, dependiendo de cómo pongas el rotulador. En general tengo que decir que me han gustado mucho estos rotuladores, solo la única pega que le puedo sacar es que no venga el nombre ni el número del color, no lo entiendo la verdad, pero bueno, espero que pueda mejorarlo en un futuro. En cuanto a los colores y cómo pintan, estoy bastante contenta, fluyen muy bien, o sea, la tinta fluye muy bien. Eso sí, no sé si al venir dos colores en un mismo rotulador, la duración de cada color a lo mejor es menor, es decir, que te dure menos el color del rotulador porque vienen dos, no sé si me explico. Pero esto es algo que tengo que probar a la larga, así que no os podría decir. Todo lo he pintado con estos rotuladores. También quise usar los metálicos en alguna parte, así que los usé para el collar y para el pendiente. Y como veis, cuando lo miras de lado o cuando le da el reflejo, se ve súper bonito. No sé qué opináis, espero que os haya gustado como me ha quedado. A mí me ha gustado mucho, para ser mi primera vez creo que superada. Y bueno, como os dije antes, os dejo abajo todos los enlaces. También los enlaces a mis redes sociales por si me queréis seguir. Y nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo.